Miren mi gente Tremendo brisón Tremendo aguaje como ustedes pueden ver Como decimos aquí va a caer un bombazo De agua ahora mi gente Porque se ha puesto Está bien oscuro mi gente Como les decía se ha puesto bien oscuro Como ustedes pueden ver De aquí está despejado el cielito Pero De este lado mi gente Está que se viene un bombazo De agua y prácticamente todos los días Esta hora de la tarde Que son aproximadamente La 1 y 16 De la tarde mi gente Pues estoy grabando este video Pues mira que viene un buen bombazo De agua mi gente pero voy a entrar a casita Y pues donde anda mi jefecita Ahí está mi papi En una hamaca Relax Ahí pueden ver miren Las papayitas Miren Ahí está miren Miren Aquí están los limones Como ustedes pueden observar Queremos una limonada Solo venimos La cortamos del árbol Cortamos el limón del árbol Perdón Y pues Niña Blanca Mami mire ¿Qué tiene aquí encerrado? Pollo ¿Por qué los tiene encerrados? No los deja libres Se los come el gato Y nomás me los viene a cazar ¿Qué es el gato? Un gato de monte Un gato de monte Pero no son de esos De mascota No Son gatos de monte Son gatos de monte Ah bueno ¿Qué tiene ahí pues? Quiero ver ¿Qué es lo que tiene ahí? Mire ahí Este torilito ¿Qué es lo que ha hecho? Este encierro Don Alonso Ah miren Jaja Ahí tiene los pollitos Miren Espera Voy a traer y cierre Es los únicos que ha dejado el gato Mi gente ¿Para qué les vamos a mentir? Este Son los únicos que ha dejado Pues si ahí al otro lado Está criando otros Mi mami Pues porque Si uno no los encierra Se los come el gato Aquí los viene a cazar Miren Aquí Ahí nomás Ahí nomás viene a cazar el gato Pero les estoy platicando Los amigos suscriptores Que tenía planeado salir ahora Con los muchachos Pero Viene un bombazo de agua Que se mira Un gran tempestad Que se mira Con viento Un buen bombazo de agua Como decimos aquí Pero Nosotros aquí estamos Pues en casita Miren Ahí está Don Alonso Miren Acostado En una maquita Relajado Debajo de un árbol De un palo de coco Perdón Miren Racimo de coco Y aquí pues Muy bonito ¿Verdad Nia Blanca? Si ahí andan los patillos Ahí andan los patos También miren Maná de patos Aquí también Que no les da vida Al gato Pero ahí tenemos Comida para el gato De todos modos Hay que alimentar También los animalitos Del monte Pues Si Ellos tienen Ellos tienen hambre También hay que alimentarlos Hasta ellos Logran Hay ayotes Aquí hay ayotes Miren Los que le llaman calabaza Los que le llaman calabaza Aquí tenemos de todo Un poco nosotros Mi gente Miren Tremendo ayotón Miren Y hay también Para hacer pupusas Y hay también Para hacer pupusas Exactamente Pero Qué negrura Mami Crees que va a llover Crees que va a caer Esta agua Va a llover Viene con aire Viento pues Si Periloso Dijo Y llueve Porque Prácticamente Casi todos los días A esta hora Siempre ha llovido Estos días Bueno estos días 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 Ha venido bastante fuerte La corriente Ha estado bien fea De chispea Juego también La corriente Si Y también Pues han habido Bastantes casos Pues que el rayo Pues está Llevándose otra gente Para el otro mundo Pues Que hay bastante gente Pues que le está cayendo rayos Porque así como estoy yo Ahorita aquí Pues peligroso Si El cocalita también Ajá Exactamente Pues miren La vez pasada Pues estábamos nosotros Con Bueno con los teléfonos Y cayó un rayo Pues Quedamos medios locos Ahí pues Del rayazo Que cayó Que ya los quemaba Los teléfonos Pero miren gente Que tempestad De agua La que se mira Así se ve todo ¿Crees que Todo es agua O solo era viento Viento con agua Viento con agua Y no agua Porque están unas nubes claritas Están unas claritas Las que se miran así Como oscura Son las que De agua Aquellas que miran Hasta allá al fondo Esas son nubes comunes Nubes Nubes comunes Ah bueno Pero al contrario Miren gente Miren que bonito La verdad pues Que está bien fresco Aquí pues Al amigo pues Charlie le gustó aquí Porque dijo Que estaba bien fresco Bendiciones también Para él Bendiciones allí Dice Niña Blanca Para él Así es Miren pues Como les decía Mi gente Ahí están las calabazas Miren Ahí están pues Los ayotes Como les quieran llamar Pues miren Como los conocen Ustedes en sus países Allá está uno tiernito Aquel ya está sazonando Para Dice mi papi Que lo va a meter De abajo del comal Dice Se lo va a comer Asadito Dice Miren Miren Ahí están A veces Ya está sazonando Ya miren Ya cambia de color Y pues Aquí también hay chaya Bueno y esto Esto porque echa la chaya Semilla Semilla no chaya Miren mi gente Esto no sabía yo Que la semilla Echaba Que la semilla Que la chaya Echaba Que la chaya Echaba semilla Así es pues Gente Miren pues Aquí andamos Todo tranqui A la niña blanca Aquí pues Le dije yo a ella Pues niña blanca Creo que voy a hacer Un video ahorita Como se mira Este un vaso de agua Porque Se mira Tremendo Le dije yo Tremendo No y eso Que también nosotros Pues cuando vienen Esos aguajes Pues los da un poco De miedo Pues porque Nuestra casita Pues está toda mala Pues por la teja Se llueve todo Pues si De vez en cuando Allí pues no les da pena Decir que a veces Les toca dormir Hasta con las sombrillas En el lomo Pues porque Se pasa toda el agua Allí por las tejas Si o sea Que las tejas Están quebradas Y todo eso Bueno pues ahí Bueno los que Más les cae el agua Pues a ellos Pues yo Duermo ya Ahí en mi cuarto Pues Pero allí está Un guardaespaldas Miren Si vos vivo Tienes tu cuarto Y nosotros no No hombre La verdad es que Algún día Primero Dios Vamos a hacer la lucha Para ponerle lámina A nuestra casita Para que ya no tengan Teja Ahí están los patos Miren Aquí tiene de todo El gato Mi mami Esta es la que Le había salido Se ha salido De aquí Miren Miren Lo que es No sé Porque aquí Miren Como empañada La cámara Ahí está aquí Miren Bien bonito El encierrito Que ha hecho mi papi No se salen Por bajo Así que aquí No se pueden tener Pollitos tiernitos Para los tiernitos Tienen ahí Solo es un invento Solo es un invento De ellos Pero Ahí tienen sus animalitos Miren Aquí es donde suben Los pollitos Miren Ahí suben Ahí suben Y duermen ahí Miren Ahí están Solo es un invento De ellos Para tener sus animalitos Pero ahí los tienen Gracias a Dios Ahí los tienen Sus animalitos Miren Y pues que Pues los hipotes No están Juelas Miren Como es Mirallado Eso sí ¿Crees que va a llover papi? Claro que sí ¿Crees? Sí va Van a crecer Los ríos Sí Caras sucias Caritas palmeras Caritas palmeras Creo que ya está lloviendo Por otros lados No Un aguaje ya Y aquí pues ¿Qué pasa? Aquí nosotros No la dejamos Yo esperando Que yo Está grabando Esperando que caiga el agua Que ven Y no Miren que el sol Está saliendo ya ¿Ves? Qué chulo Qué bonito Así es pues Mi gente Ahí andamos Miren En casita Aquí pues Niña Blanca Pues Aquí andamos Grabando Aquí estamos Aquí estamos grabando Mi gente Aquí estamos Siempre echándole ganas A la vida Pero como les decía Por otros lados Está lloviendo Y aquí miren Como que saliendo El sol Está allá ¿Por qué será? ¿Por qué será? Solo hay ese Mira oscuro Ya no va a llover Aquí Ya no va a llover Aquí Ya van a ver Pero miren También esto Que tenemos aquí Ya pasó la cosecha Ya pasó la cosecha De mango Pero Este palo Pues Le agarró La tarde Pues Miren mango Está aquí Mango Cuma Este mango Mango dulcito Mi gente Miren Y niña blanca Siempre le gusta Tener sus flores Sus rosas Bueno Mi mami Siempre le gusta Tener sus rosas Miren Ahí están sus rosas Miren Y no sé Si la vez pasada Yo también Mi gente Grabe Pues Unas cosas Que estaban ahí Que dije Que eran Este Eran plantas Carnívoras Pues De eso De esas cosas Como de esas flores Pues Salen Esto Como estos palos Miren Como unas ceibitas Miren Bien bonito Y cuando esto Ya se seca Pues sale La flor Todo Me acuerdo Yo cuando era Viejito Mami La loca ¿Ah? La loca ¿Quién? La loca Le Mire Me acuerdo Yo cuando era Viejito Cuando yo Era viejito Fije mami Yo me ponía Viejito Eras loco A ver No De veras Yo Cuando era viejito Yo era loco Fije mami Yo aprendí A manejar Yo aprendí A manejar De todo Y que estoy joven Ya no Ya no sirvo Ya Ya te perdiste Más loco Ya si Mire Lassi Lassi Va para acá Lassi Viejito Viejito Espérate Vení Vení Viejito 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 Aquel Miren Aquel Aquel Lo estamos Recuperando Miren A ver Que enfermedad Había caído Pero ya Lo estamos Recuperando Viejito Viejito Otro Otro Lassi 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 El pizcoi Miren Un navajón Un navajón Ay que bonito Lástima Que no lo puedo Grabar bien Se fue Mami Cuantas veces Ha visto usted Eso Hasta ahorita He visto un navajón Yo mira Desde hace Cuanto tiempo Hasta ahorita Nunca Los conocía Fijito Allí De la niña Chica Tienen uno De esos Navajón Ajá Pero De todos Colores No No creo Allá Están El iguano Papi Papá Está bueno Francisco Papá Papi Un navajón Andai Un navajón Andai Ahí está En el palo De ¿Cómo se llama? Liguano Ajá Mira que bonito Pero un gran Chuzo Un gran Pico Tiene Rojito Con negrito Qué bonito Mami Chulado Pájaro Mami ¿Qué pasa Cuando callen? Nada Ahí va otro Ahí va otro Se fue Es arisco Bueno pues mi gente Espero que les haya gustado Este video Pues hasta acá Pues me despido Yo pues Taua ya no los cayó Mi gente De todos modos Ahí pues Saludos Peticiones Dígale Bendiciones Saluditos Allá Todos Los Suscriptores Y que Los dejen El like Allí Que Se Suscriban Y bendiciones Saludos A todos Ahí estamos Vamos